Muy buenas chicos y bueno, vamos a hablar de dos noticias en el Barcelona Neymar y Lautaro Martínez Sí, toca, toca ya y vamos a hablar de informaciones que creo que son muy importantes Sobre todo de Lautaro Martínez Así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, vamos a comentar tema de Lautaro y tema de Neymar Primero comenzamos con Lautaro Martínez Ayer informaban desde Italia Acuerdo Lautaro Martínez Barcelona Ayer lo anunciaban así Acuerdo Lautaro Martínez Barcelona, acuerdo verbal Dicen el Barcelona y Lautaro Martínez habrían llegado a un acuerdo verbal para su fichaje Ahora todo está pendiente de las negociaciones que están llevando los dos clubes Están hablando entre ellos, están negociando Pero dicen que el acuerdo verbal, Lautaro Barça es total, está cerrado, hay acuerdo Lautaro ya sabe perfectamente lo que le va a pagar el Barça El Barça lo que le pide Lautaro han llegado a un acuerdo Y ahora mismo queda solamente tratar el tema con el Inter de Milán Por fin se escucha algo de Lautaro, por fin Puede ser humo, puede ser, pero por fin porque llevamos ya semanas sin hablar de Lautaro De estar hecho, de estar cerrado, de que iba a ser ya A finalmente, bueno, pues que no se hable de él Ya era hora de que supiéramos algo del Lautaro Martínez Según dicen, ha bajado su precio El Inter de Milán ha decidido bajar 21 millones menos Su cláusula era de 111 millones Ya no tiene cláusula ninguna, ha pasado esa fecha No existe la cláusula de Lautaro Martínez El Inter es consciente de que nadie iba a pagar 111 millones por Lautaro Nadie, es muy bueno, etcétera Pero tampoco es aquí ahora mismo Van Basten ni Henry Como para pagar 111 millones por Lautaro Repito, yo lo ficharía ya Prioridad, me ilusiona Lautaro, creo que va a triunfar Se va a adaptar bien a el Barcelona Pero no puede pagar 111 millones por él Por lo cual dicen que ha rebajado 21 millones su precio Dicen que ahora mismo el Inter ya negociaría por 90 millones Sigue siendo muchísimo Sigue siendo un precio altísimo Son casi 100 millones de euros por Lautaro Martínez Es una cantidad enorme Pero bueno, por lo menos han bajado ya 21 millones Creo que es interesante y a nivel Barça le interesa Ahora vamos a ver qué hace el Barcelona ¿Pagará el Barça 90 millones por Lautaro? Me extraña O sea, yo creo que el Barça realmente puede tener Yo creo que tiene los 90 millones Pero saben que tienen que reforzar alguna posición más, etcétera Y 90 millones si lo gastas en Lautaro Gastas todo el presupuesto ya Más lo que tienes que pagarle Lautaro aquí está cobrando ahora mismo entre 3 y 4 millones En el Inter y va a cobrar aquí entre 7 y 8 O sea, va a haber una subida enorme, etcétera Y es un gasto mayor Veremos 90 millones yo creo que el Barça va a intentar Bueno, sabiendo que el Inter ya está negociando por 90 Va a intentar rebajar su precio Yo creo que un poco más E intentar meter a algún futbolista Porque es la única manera donde el Barça Puede pagar su fichaje Sigo pensando que va a venir Yo sigo pensando lo mismo Lo llevo diciendo desde el día 1 Mi apuesta es que Lautaro Fichará por el Barcelona Yo creo que sí Creo y quiero creer que sí Pero vamos a ver De momento su precio sigue siendo alto Pero ya ha bajado el precio Y el Inter ya Bueno, asume Que Lautaro se quiere ir Asume que hay que venderlo Asumen que hay que venderlo Y esto es lo normal O sea, cuando un futbolista se quiere ir Tienes que dejar que se vaya O sea, esto siempre Sea quien sea Si uno se quiere ir Tienes que dejar que se vaya Porque si no luego Se van a complicar las cosas Vas a pagarle un sueldo Va a estar ahí El vestuario va a estar dividido Es un problema que Entrenadores como Conte No quiere Conte se ha ido perfectamente Que Lautaro Está desconcentrado Que Lautaro está pensando ya En su futuro Y que no está igual que antes Es así Es así De hecho ha pegado Un pequeño bajón Futbolísticamente Lautaro no está bien del todo Último partido Sí que jugó bastante bien Pero no está bien del todo Y según dicen Conte está un poco enfadado con él Por lo cual Bueno, parece ser que Lautaro Se acerca Entre comillas Al Barcelona Que el Barça ya Está negociando por él 90 millones Vamos a ver si rebajan más Me sigue pareciendo mucho Pero bueno Por lo menos ya es un paso Y es un paso importante Importante Veremos Ya sabéis Yo quiero que fiche a Lautaro Prioridad máxima Un delantero 22 años Es perfecto A más para el juego de Barcelona Veremos al que pasa Y pasamos a Neymar Porque según dicen El PSG contempla Dos escenarios Sobre el futuro de Neymar El brasileño Acaba contrato En el año 2022 Y desde el club francés Empiezan a valorar Una venta del futbolista Si no renueva Bueno, según dicen El PSG Tiene dos opciones Una Renovarlo sí o sí Quieren darle una oferta Muy buena Ya se la han dado Neymar de momento Está rechazando Todas las ofertas De renovación De el PSG No quiere renovar Y saben que si no quiere renovar Pues Va a tener que irse Va a tener que irse Y van a tener que venderlos Y bueno Había rumores hace poco Que decían que incluso El PSG Con todo lo que cobra Con su ficha alta Y tal Podrían haber pensado Incluso en darle La carta de libertad Esto lo dijeron Hace un par de días Yo no hice vídeo Sobre eso Porque me pareció Un poco absurdo Me pareció surrealista Que el PSG Le diese la carta De libertad A Neymar Simplemente Por ahorrarse Su ficha Yo lo veo imposible Es verdad Que dicen que El PSG Quiere bajar la ficha Etcétera Pero Daría que el PSG Tenga la necesidad De darle La carta de libertad A Neymar Ni de coña Y según dicen Esta última información Que para mí Es la buena Los jeques Del PSG Quieren Recuperar La inversión Que se hizo Por Neymar En el año 2017 2018 Quieren Recuperar El dinero Pagaron 222 millones Son conscientes De que va a ser Muy complicado Conseguir 200 millones Por él Pero van a intentarlo Y van a ponerlo Alto Quien lo quiera Va a tener que pagar Bastante Encima termina El contrato Dentro de dos años Es decir No tienen una necesidad Como tal De venderlo Este año Porque le quedan Dos años Hasta los 30 años Neymar tiene contrato Con ellos Hasta los 30 años Cuidado El año que viene Si que podría forzar Su salida Si que el PSG Se puede ver Más obligado A venderlo Puede ser Ya le queda Un año de contrato Si no quieres Que se vaya gratis Pues tal Vale Pero este año No También es cierto Que si no lo vendes Este año Tienes el riesgo De que si El año que viene Lo vendes Porque le queda Un año de contrato Pero no puedes Exigir lo mismo Este año Que el que viene Es decir El que viene Los clubes Que quieran A Neymar A Mbappé Al que sea Saben Perfectamente Con lo que pasó Con Hazard Que termina El contrato En un año Lo que significa Que si tú pides 170 millones Nadie te va a pagar 170 millones Te van a pagar Menos Evidentemente Porque saben Que no puedes Exigir tanto Como antes En cambio Este año El PSG Puede exigir Mucho más Porque le restan Dos años Pero restando Un año La exigencia Es menor Por lo cual Bueno Dicen que el PSG Contemplan eso O renovarlo A toda costa O Darle ya Una salida Por fin Leonardo Por fin Dicen que asume Que quizás Haya que venderlo Este año Para no perder Nada de dinero Con él No digo que el Barça Vaya a ficharlo Pero ni el Barça Ni nadie No veo ni al City Ni al Manchester No veo a nadie Pagando 180 millones Por Reymar No veo a nadie Hoy en día En el mundo Pagando 180 millones Por Reymar Que todavía es joven 28 años Le quedan todavía Años de muy buen fútbol Pero Según está todo Lo veo imposible Según está todo Ahora mismo Económicamente De mal El PSG Lo va a tener complicado Para recuperar La inversión Yo creo que finalmente Lo van a dejar salir Yo creo que sí Que la idea del PSG Es que si llega una oferta Yo creo que si llega La misma oferta del Barça De hace un año Lo venden El Barça Que se quedó creo que De un 150 O 160 millones Hace un año Yo creo que por eso Más algún futbolista El PSG Este año Aceptaría Traspasarlo Al Barça Estoy seguro Porque bueno No ganas toda la inversión En él Pero te quitas De pagar su ficha Y recuperas Una gran parte Recuperas un 80% De lo que pagas Por él Creo que el PSG A nivel negocio Es lo mejor Que podría hacer Lo digo de verdad Yo ya sabéis Que espero que Neymar No fiche por el Barça Yo creo que no es necesario Sabéis lo que opino Sus denuncias al club Etcétera Es buenísimo Me encanta Pero bueno Es lo que dicen Que el PSG Tiene dos frentes abiertos Con Neymar Renovarlo O dejar que se vaya Este mismo verano O el que viene Como digo Yo creo que lo mejor Económicamente Para el PSG Es que Lo vendan este año Así que bueno Hasta aquí las noticias Lautaro Neymar Los dos suenan Para el Barcelona Yo creo que va a fichar El Barça A Lautaro Parece que el Inter Empieza a ceder Empieza a bajar su precio Empieza a pedir mucho menos Por el argentino Lógicamente Ya están siendo Más realistas Están ya en un precio Un poco más acorde A Lautaro Me sigue pareciendo Muy 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 caro Pero bueno Por lo menos Las posturas Se van acercando Y el tema de Neymar Bueno Ya lo dijo Bartomeo Hace poco Su fichaje Es una operación Que lo ve Poco probable Porque sabe Que económicamente No pueden llegar A las exigencias Que está pidiendo El PSG Lo saben Por lo cual O el PSG Baja mucho O el PSG Hace por venderlo O Neymar Creo que se va a quedar Un año más En el PSG Pero bueno Nunca se sabe El Barça es capaz De hipotecar el club El Barça es capaz De dar a Griezmann Más Dembélé Más Ansufati Así que Que nadie se despiste Que nadie se fíe Pero bueno Hasta aquí Las dos noticias Del Barça en fichajes Neymar y Lautaro Ahora por supuesto Os pregunto a vosotros ¿Creéis que vendrá Alguno de los dos? ¿Creéis que vendrán los dos? ¿Creéis que no vendrá ninguno? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué os parece El tema Lautaro? El tema Neymar? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyadme con un enorme like Como siempre hacéis Suscribiros Si todavía no lo estáis A este canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo